Hola a todos, soy Dani, librería de Atom Comics y entre la novedad recibida en los últimos 7 días pues vengo a seleccionar 3 títulos que es una cosa que me gusta para ayudar a la gente a que, bueno, que vea que hay todo tipo de cómics y que no se pierda entre el mare magnum de la novedad El primero de todos es Testellos de Jen Wang Jen Wang nos fascinó a todos con su anterior obra que es El Príncipe y la Modista y bueno, está pensado para público joven pero siempre muy emotivo y siempre con lección enseñando sobre cosas que, bueno que la vida a veces nos trae cosas en gracia y cosas en desgracia Muy muy buena pinta, tengo muchas ganas de leerlo a ver si puedo hacer una reseñita específico de este cómic Lo segundo es un poco más para los más cafeteros que sería Street Toasters de Bill Sinkiewicz editado por SC Bill Sinkiewicz es un autor que cuando llegó, bueno al principio no, pero luego se produjo una ruptura de su estilo gráfico siendo absolutamente vanguardia en el mundo del cómic y a mí me fascina su estilo gráfico y sé que a muchos de vosotros también en este caso Bill Sinkiewicz como artista total haciendo una mezcla de noir, ciencia ficción muy extraño, quizá no para todo el mundo pero pero absolutamente absorbente y por último Víctor Santos ha hecho una biografía sencilla pero muy potente visualmente de Kurosawa uno de los genios del cine de todos los tiempos espero que tras leer esto cuando la gente lea este cómic y flipe con el dibujo de Santos que también tiene un dibujo muy 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 personal pues le entren ganas locas de ver Ran, los Ites Samurais y un montón de películas que nos dejó Kurosawa que son absolutamente fascinantes bueno, resumo Kurosawa Edita Norma Straight Toasters Edita SC y Destellos editado por Sapristi ya sabéis que nos podéis encontrar en las dos cintas que tenemos en Madrid en Foncarra 134 y en Fernan González 14 y también la venta online en comicalia.com estamos aquí para lo que queráis para ayudaros para buscar una recomendación una lectura que os guste y que volváis a comprar más tembios ya sabéis que el cómic es un medio de expresión así que tenemos de todo como acabáis de ver bueno, me despido no veo más la turra saludos atómicos